Sería la persecución selectiva, en este caso conmigo, para influenciar el resultado de las elecciones, señalando líderes de nuestro partido y tratando de hacerle daño a la alcaldesa de Ponce. Estoy muy satisfecho con la labor de los abogados en el día de hoy y estoy seguro que vamos a salir triunfantes de este proceso. ¿Usted no tomó donativos de contratistas de la superintendencia del Capitolio? En este caso nosotros no vamos a autorizar ninguna expresión en este momento. Ustedes van a ver que todo lo que había aquí era una cuestión de estrategia política. Entiendo que baja a estas alturas del proceso y que cuando se vea esto, sobre su justa perspectiva, este señor va a salir por esa puerta libre y sin ninguna imputación. La juez entendió propio que debíamos formular por escrito los planteamientos, que debíamos tener la oportunidad de examinar la documentación que trae el Ministerio Público, que el Ministerio Público debía replicar a nuestra petición. Y lo que redundó todo esto es que lo que ellos querían, que esto se viera antes de las elecciones, no se les dio. Tenemos una vista de seguimiento el 18 de noviembre, cuando ya se sepa finalmente qué va a pasar en este país. Hay un deber en los comités de campaña de hacer unos informes sobre los recaudos que se reciben. Aquí hubo recaudos que no se informaron, hubo recaudos que son completamente ilegales, que tampoco se informaron. Y claro está, hay corporaciones que no podían dar donativos porque lo prohibía la ley. Y entonces pues ese tipo de cosas está en este caso. Yo les dije que no tenían nada que consultar, así que podían ver los documentos que yo tengo. Los invité a que fueran, van a ir, un grupo va a ir el sábado, este sábado, y el lunes va otro grupo, yo les voy a mostrar los documentos que yo tengo. La expectativa suya era que hubo una cero de este mes hoy. ¿Pero? La expectativa suya era que se terminara hoy. A veces con tantos documentos, pues son en una caja de documentos, y ante unos planteamientos de derechos, la juez entendió que había que darle oportunidades que ellos pusieran por escrito, nosotros vamos a contestarlo. Y entonces pues naturalmente les ofrecimos que sí, que la prueba la quieren ver, la pueden ver. ¿Para la prueba es culpatoria? ¿Los abogados plantean que ustedes le entregan una prueba culpatoria? Les di a ellos, como es mi deber ético, una declaración jurada que podría ser impugnatoria a unos testigos nuestros.